La actriz Rebeca Jones mostró un duro recuerdo del 2018, el 28 de febrero de aquel año Con ayuda de su amigo estilita Romualdo Ramírez Pupi rapó su cabellera para hacerle frente al cáncer, 28 de febrero de 2018 Estas fotos me las tomé ese día en que mi amado arroba pupi.estilista vino a casa a raparme, un acto de amor de su parte Y uno que para mí significó el inicio de una lucha sin cuartel, un largo viaje de dolor, pero también de mucho aprendizaje Ese día me prometí sobrevivir Estas palabras fueron escritas en su cuenta de Instagram acompañada de una fotografía Donde se le ve a la actriz haciéndose una selfie, mirando al espejo con una mirada retadora y así fue Celebridades así se despiden Humberto Zurita e hijos de Christian Bach En sus redes sociales En octubre de 2018, Jones posó para la revista ¿Quién? Ahí habló sobre su lucha y La decisión de posar sin cabello, es importante que las mujeres sepan que el pelo, eso de lo que nos cuesta Mucho trabajo desprendernos, que es como nuestra ropa de la cabeza o nuestra personalidad en muchos casos, no hay que Verlo así, hay que abrazar la vida antes que cualquier pedazo de cabello Jones en algún momento de su carrera se Disputó con la recién fallecida Christian Bach el título de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo con su Ex esposo, el también actor Alejandro Camacho Celebridades muere la actriz Christian Bach por un paro respiratorio